hola gente de youtube bienvenidos al canal binari technology hoy les voy a enseñar una herramienta muy buena llamada highless boot cd highless boot cd es un software que se puede iniciar por medio de un cd o un acb donde tiene arranques múltiples que contiene utilidades para resolver ciertos problemas de arranque de sistemas operativos o en las computadoras es útil cuando un sistema operativo no es capaz de iniciarse en el sector mbr o sea en una pista pues este tipo de software tiene muchas herramientas donde te pueden ayudar es para resolver resolver cierto tipo de contraseñas y una gran facilidad para poder saltar procesos de errores bueno en la página y en el vídeo dejaré este link de descarga en la descripción del vídeo de highless boot actualmente se encuentra la versión actual que es la highless boot cd 15.2 es la versión estable y la última obviamente ustedes en la descripción le dan inicio y hasta la parte de abajo le dan aquí y lo descargan pesa 593 megabytes obviamente yo no lo voy a descargar porque ya lo tengo descargado también voy a usar una herramienta muy buena que se llama yumi y una herramienta para usar para botear sistemas operativos bajo usb una de las herramientas muy importantes que tiene este yumi es multiboot que puede arrancar varios sistemas operativos en una sola usb es gratuito y está basado sobre un logo de linux obviamente pero la verdad es muy muy bueno donde podemos ocuparlo para el highless boot bueno a continuación seguiremos con la instalación y configuración del software bueno pues una vez ya esté descargado el software del highless boot aquí tengo el yumi, aquí tengo el highless boot comprimido y aquí tengo el highless boot descomprimido bueno el highless boot aquí se encuentra estos archivos que te muestra el software pero el que nos interesa es este el cd estas herramientas son muy buenas que te permite también hacer este los streams del usb como el disco como el cd pero pues nosotros vamos a ocupar el yumi obviamente yo acabo de insertar ahorita mi memoria ocb que se llama elementarios bueno lo ocupo para sistemas operativos y obviamente vamos a abrir el yumi vamos a ejecutar el yumi es un programa muy sencillo de instalar y también de ocupar para el highless boot se manda este mensaje y obviamente todo esto viene en inglés y como toda buena persona vamos a darle a agregar obviamente aquí nos muestra una ventana muy sencilla y donde dice que este que seleccionemos el driver y nos muestra aquí el driver que se encuentra que es el elementario y obviamente pues aquí te dice varias opciones como es el formato vamos a darle a 32 que es el formato más establecido y aquí te dice seleccionar la distribución vamos a buscar la que es la del highless boot creo que se encuentra en la parte de abajo si no mal me equivoco windows virtual vamos a hacer un problema conseguirlo bueno la verdad este programa tiene muy 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 buenos este muy buenos este herramientas y sistemas para poder bootear y este la verdad es muy muy eficaz rayos no lo encuentro chicos vamos a ver dónde están highless boot este software también es gratuito no te cobra nada no tiene nada de virus y muchas herramientas la verdad las ocupan pero este pero es muy 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 eficaz una disculpa porque este tuve que pausar el video porque no encontraba el highless boot pero bueno aquí está highless boot se encontraba aquí no lo había visto pero bueno vamos a continuar aquí pues obviamente te dice que este se aparte de la de espalda en amor no es necesario te pide que seleccionemos el ISO bueno este tu le das en browse en búsqueda tienes que seleccionar el distrito del highless boot obviamente pues lo tenemos en escritorio en la carpeta aquí está y aquí está el highless boot le vamos a dar en abrir obviamente ya tienes toda tu memoria seleccionada entonces vamos a crearla te manda esta esta precaución que tu información sea borrada que se creara una multilud que hay que instalar el highless boot o sea un resumen un propio resumen de lo que le vas a hacer y tu le vas a dar en continuar entonces este empieza a hacer el modelo boot para que tu puedas iniciarlo primero formatear y después crea la particion y después instala eh pausare el video para cuando termine la instalacion para ver como termina bueno pues aquí ya termino de de instalar y configurar la memoria le vamos a dar en siguiente y pues te dice que este que si le puedes dar este like a su a su server le vamos a dar en que si y eso seria todo eh bueno pues este como quedo la ISO o la memoria bueno aqui esta multiboot y ese multiboot aqui tiene instalado el highless boot este eso seria para la instalacion del del highless boot por unidad usb bueno pues una vez instalado en la memoria este haremos una virtualizacion de como es el el software obviamente aquí le puedes poner cualquier nombre el tema rienda otro y lo dejamos asi pendiente eso le quieres decir a la maquina que es un software distribuido que desconoces de donde viene le puedes dar 256 a 512 de ram crema que llevas mucho y disco duro pues puedes asignarle no se unos 4gb y bueno una vez dado eso tu arrancas desde tu usb desde la bios desde el modo mutable desde la usb virtualizacion y este obviamente pues te pide la iso aqui en esta maquina pero en tu caso obviamente ya te tuvo que haber arrancado en caso de que lo hayas realizado el software que es este y le damos a abrir entonces damos a iniciar y automaticamente pues nos tiene que abrir este los archivos de highless boot este es este archivo de highless boot bueno aqui nos muestran este unas ciertas ventanas que podemos ocupar literalmente eh que dice mini windows xp eh dos programs windows memory diagnóstica nuevamente son software que tu puedas estar este utilizando utilizando y bueno pues este vamos a ocupar uno para ver que función tiene bueno acabo de ir presionar un botón distinto y pues vamos a ver este que opciones tiene este programa como les repito es para saber este de ciertos arranques ciertos detalles del del software este establecido de tu máquina primaria bueno pues eh acaba de de iniciar lo de lo de que es windows xp eh me imagino que te abre un sistema operativo muy muy sencillo eh donde yo me imagino que tienen ciertas herramientas gráficas entonces pues continuaremos eh a esperar a que cargue y para explicar un poquito de lo que quiera bueno pues aquí terminó de cargar tiene estas herramientas este el window minxp de Harrisboot tiene ah internet comandos Hasbro menú eh tiene ciertos este archivos y programas que que tiene para poder ocupar como eh primaria secundaria de sistemas operativos tienen otros procesos tipo de instalación sistema de información y bueno este la verdad también tiene un tipo de antivirus para que podamos detectar si el sistema principal tiene un este un virus que no puedas eliminar eh me imagino que que cargas los paquetes es un sistema me imagino muy muy limpio si se dan cuenta aquí me dice escanea los archivos y analiza los archivos y actualiza el antivirus la verdad es un es un programa muy muy bueno eh no me imaginaba que tuviera esas herramientas me imagino que para herramientas de hacking eh es muy muy sencillo y interesante bueno chicos por el momento sería todo espero te guste este video por favor comparte y suscríbete al canal me gustaría ver este qué tipo de herramientas te gustaría utilizar en este highness boot por favor déjamelo en la caja de comentarios nos vemos pronto y cuídense y aquí la 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 Gracias.